Hola a todos, un saludo, pues hoy toca reparar este home cinema, un Onkyo TXSR501E, el cual presenta la avería de que no enciende, ni siquiera tiene tensión de stand-by, lucecita de stand-by ni nada. Está conectado a la red eléctrica y no hace nada de nada de nada. Está muerto, está muerto, no hace nada. Debería encenderse la luz de stand-by y ni siquiera se enciende. Aquí hay un LED que debería encenderse. Bien, pues voy a ello. Lo primero de todo es sacar la tapa y la voy a sacar de manera de... de cómo lo hacemos los técnicos, que a veces nos traen 800 millones de tornillos y, bueno, no tardamos ni nada, ni medio segundo, nada, nada de nada. Nosotros tenemos una técnica especial para quitar las tapas. Y es la siguiente. Ponemos la mano aquí, decimos destápate y ya la tenemos destapada. ¿Veis qué fácil? Cosas a comprobar. No nos funciona el stand-by. ¿Qué puede ser? Pueden ser muchas cosas. Puede ser un fusible, puede ser un cable... Pues no. Eso es lo típico que se suele decir. Esto no es nada. Esto tiene que ser un cable suelto o un fusible fundido. Vamos a ver. Que haya un cable suelto es muy, 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 muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Muy raramente va a ser un cable suelto. Y si es un fusible, pues evidentemente. Un fusible es un sistema de protección. Si es un fusible, no es coger y cambiar el fusible y que todo vuelva a funcionar. El fusible se suele fundir por algo. Normalmente porque hay un cortocircuito, una sobreintensidad o lo que sea. A veces se producen picos de sobreintensidad y el fusible se funde porque tiene ya sus años. Y como todo en esta vida se degrada, los fusibles también se degradan. Pierden la característica. Y bueno, pues no sé. Por poner un ejemplo, un fusible que tuviera que aguantar 10 amperios en su origen, pues al cabo de 15 o 20 años, oye, pues a lo mejor no aguanta más de 7 o más de 8. Pues a lo mejor tiene un pico de 9 amperios y ese fusible coge y peta. No es que tampoco vaya a ser una avería. No es simplemente que el fusible va petado. También es una cosa pues que no suele pasar. ¿Puede pasar? Sí. Es muy, muy, muy común. No. Si un fusible se funde, hay que pensar que suele ser por algo. Y de los cables, pues lo mismo. O sea, un cable suelto no suele haber. Un cable suelto. Puede haber una mala conexión. Un conector oxidado. Puede haber un fallo de contactos de soldaduras. Pero un cable suelto, como veis, es difícil. Bien, al lío. Cosas a hacer. Primero conectarlo. No tenemos señal de stand-by. Pues lo primero a averiguar es si le llega corriente. Es, como dijo el señor Spock, un amigo muy íntimo. Que hablamos catalán en la intimidad. Ahora, pues vamos a lo más lógico. Entrada de 230. Vamos a medir si tenemos, primero de todo, lo más lógico. Corriente. Tensión, vaya. Tenemos 230. Bien. El segundo paso sería averiguar fusibles. Desconecto. Vamos a ver si hay alguno fundido. No creo. No. No. Bien. 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 Esto lo ha medido, sí. Bien, pues averiguar ahora lo que es la fuente de stand-by. Y yo porque lo sé. La fuente de alimentación de stand-by suele ser, en esta clase de equipos, suele ser esta zona de aquí. Aquí, que señalo, el transformador. Este cordote no suele activarse hasta que no se enciende el amplificador. Pero tenemos la de tensión de stand-by, que una vez está conectada la corriente eléctrica, tiene que proporcionar siempre una tensión. Y vamos a medir si nos sale esa tensión de la fuente de stand-by. En este caso hay un condensador electrolítico por aquí abajo. No se verá. Hay un puente de diodos y un condensador, que salen directamente del transformador. Voy a intentar medir desde la salida, desde el condensador electrolítico. Para complicarme la vida, porque podría medir a lo mejor por alguno de estos puntos. Pero yo me voy a complicar la vida. Voy a medir el condensador a ver qué tensión hay aquí. Lo conecto. Veamos. Qué nos marca. Y aquí tenemos una tensión. 21,3. No sé, me parece un poquito elevada. Me parece algo elevada. Bueno, pues tenemos tensión de stand-by y el equipo sigue sin encender. Pues ya empezamos a tener un poquito de complicaciones. Porque aquí ya pueden ser varias cosas. En esta clase de aparatos, la tensión de stand-by, si no me equivoco, nos lo lleva hacia aquí. Ahora no lo veis, pero ahora lo señaló. ¡Epa! Hasta esta otra placa, aquí hay un regulador, este de aquí. Y este regulador nos tiene que ser, si no recuerdo mal, 5,6 voltios. Tenemos que tener una entrada, una masa, una salida. Es un regulador típico. Vamos a medir la tensión en el regulador. Cogemos una masa. No sé, multímetro. Tenemos que tener tensiones. Tenemos la de entrada, que es la que nos viene de stand-by. Y una tensión de salida, 5,6. Bien. Y de aquí, tiene que venirnos hacia el conector este y alimentar a esta placa de aquí. Aquí ya se nos complica aún todavía más. Esta es la placa digital, en que vemos que hay varias fuentes, varios estabilizadores también. Aquí, esto es un supercondensador. En estos equipos a veces falla el supercondensador. Esto, si no me equivoco, es lo que mantiene la memoria del microprocesador. La memoria es que cuando la apagues y lo vas a encender, estén en el mismo estado, etc. ¿Qué ocurre? Que a veces este supercondensador, por A o por B, revienta. Te oxida pistas, hace cortocircuitos, etc. Pero yo no creo que esté haciendo eso. Que podría ser, pero no, porque si no, si estuviera haciendo algún cortocircuito, la tensión de 5,6 de este regulador la tendríamos ya para abajo. En este aparato nos llega aquí la tensión de stand-by, nos la rectifica, perdón, nos la reduce, vaya, a 5,6. Y si no me equivoco, tiene que venir al microprocesador, que es el encargado de arrancar, de no arrancar y otras funcionalidades. Entonces aquí ya hay que mirar el esquema. Hay que mirar el esquema y ver si le está llegando la tensión de 5,6 al microprocesador este. Vamos a ver. Si miramos el datasheet, os muestro en pantalla lo que es el recorrido de los 5,6 voltios. Y como se puede observar, entra a través de la bobina L7001 y de allí se nos ramifica hacia el condensador C7002, os lo he señalado en púrpura, y hacia otros componentes. Pues hay que medir los 5,6 a ver si nos llega al condensador y a la bobina. Empezaremos por el condensador, porque yo me quiero complicar la vida. Pues vamos a buscar este condensador, el C7002, que es este, según el diagrama. Y aquí debemos tener los 5,6. Vamos a ver si tenemos 5,6. 29 milivoltios. Esto no son 5,6. Espera, a ver, que hay aquí... Pues esto ya es rarísimo. Aquí tendrían que haber 5,6, que nos tiene que venir directamente desde el regulador este, según el diagrama. Evidentemente, este microprocesador no está siendo alimentado. Bueno, pues tenemos que ir en marcha atrás y buscaremos... A ver, la tensión de alimentación, viendo el esquema, es la L7001. Esta de aquí, la bobina esta. Aquí tenemos que tener... O sea, la entrada... La entrada se tiene que producir por aquí. O sea, aquí tenemos, o deberíamos tener, los 5,6. Vamos a ver... 29 milivoltios. Pues aquí no nos llegan los 5,6. Y los 5,6, según el diagrama, es este pin de aquí, este segundo pin. Y aquí tenemos 5,6. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí tenemos los 5,6. Y de aquí nos va directamente aquí. Y aquí llegan 29 milivoltios, que es nada. Esto no es nada. Si lo toco con los dedos, hasta me... Hace el tonto y sube. Bien, pues tenemos... Yo creo que tengo ya el fallo encontrado. Y es que entre aquí y el pin 2 este de aquí no hay nada. Hay una pista. Y como no sé que hay una pista para el diagrama... Ahora falta saber si lo que hay es roto algún pad que nos comunica las pistas de la cara de componentes con las pistas de la cara de soldaduras. Lo que se puede ver... Bueno, ahora no lo podéis ver, pero de la bobina sale un pequeño trocito de pista por la cara de componentes y se va... nos conecta hacia la cara de soldadura. De aquí nos viene para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí vuelve a hacer otro cambio y por la parte de soldadura nos viene este de aquí. Aquí hay un corte. Tenemos un corte de pista, señores. Es decir, que entre el 2 y aquí no hay continuidad. Vamos a ver si es verdad. Y debería haber continuidad. Entre aquí y el 2 tiene que haber continuidad. Si no hay... nada. No hay continuidad. Bueno, pues aquí podemos hacer dos cosas. O podríamos poner un cablecito directo de aquí hasta el pin 2 o a la salida del... del regulador este. o primero vamos a intentar ver por dónde podría estar roto. Claro, lo ideal sería sacar toda esta placa, sacarla fuera. Pero créanme, sacar esta placa es desmontar el amplificador al completo. Es mucha, mucha faena. Porque tenéis que ver la construcción. Como podéis ver. Hay que desmontarlo todo, frontal incluido. todo, todo, porque hay también tornillos por ahí debajo que se acceden por la parte de... del frontal. ¿Sí? Y creedme que esto son horas de trabajo. Solo montarlo, desmontarlo y volverlo a montar. Así que voy a intentar primero averiguar si puedo ver el tema de la pista y a las malas pongo un cablecito, sueldo un cablecito y ya está. Aunque bueno, voy a intentar saber o averiguar saber o averiguar por dónde puede estar roto. ¿Qué puede estar fallando? Porque a mí me interesa a veces no sólo ver la avería sino saber el por qué. Que a veces se puede saber, a veces no se puede saber. Bueno, pues es cuestión de de probar. A ver, modo continuidad. Hemos dicho... A ver, si me pongo lucecita por aquí. Estoy en mala postura además. Aquí nos tiene que venir los 5,6 que no vienen y esto de aquí es lo que va al pin. Aquel segundo pin. O sea, de aquí al 2. No. Aquí no hay. Vale. De aquí, según el diagrama, hay otra pista por debajo y aquí vuelve a subir. O sea, este es otro pad. de aquí a aquí sí que hay y de aquí al 2 no hay. Vale. Continuamos con las pistas. Nos pasa por aquí detrás, por detrás, detrás, detrás y se viene aquí que no lo vais a ver. A ver si puedo enfocarlo. Está la cinta y no lo veis. Vamos a ver si puedo enfocar. Este pad de aquí no se enfoca a la cámara porque está enfocando la cinta. Vale. Comprobamos. De aquí. Desde aquí voy a la bobina. A ver. aquí no hay continuidad. Aquí no hay continuidad. Y aquí tampoco. Pues parece ser que sea la pista esta. Vamos a ver. De aquí a aquí sí. Y de aquí a aquí no hay continuidad. Estoy midiendo únicamente sería la pista esta. Yepa. Se me va. A ver. Si podéis verlo. Únicamente estoy midiendo la pista. No se ve. Bendita sea. ¿Veis? La pista que va por la cara de los componentes. y no me está dando continuidad. Es decir hay algún corte en esta pista. Y entre vamos a probar entre aquí entre aquí y el pin el segundo pin del conector y aquí hay continuidad. bien tengo localizado tengo localizado la pista que teóricamente debe estar pues rota aunque no la veo no la veo porque me pasa por debajo del refrigerador. ¿Ves? El refrigerador pero pasa justo por aquí debajo que es esta de aquí que luego se hace visible pero entra para adentro y es el trozo ese es el trozo ese o sea tengo este punto este punto y este punto que no hay continuidad. En pantalla tenéis el recorrido de los 5,6 voltios en la placa y en color azul sería la pista de la cara de soldaduras en rojo las pistas de la cara de componentes y la pista cortada que queda por debajo del refrigerador ¿Qué puedo hacer? Pues nada cablecito de un lado a otro porque se tiene que desmontar este amplificador al completo a ver que se me aguante esto bien si tengo que desmontar todo el amplificador para sacar la placa sacar todo esto para reparar una pista como entenderéis si son 5 horas de faena son 5 horas que el cliente no va a querer abonar evidentemente que quedaría muy bonito quedaría más bonito si lo pudiera reparar pues sí no os digo que no no os digo que no por ahí casos que se puede dejar más bonito y hay casos que no se puede dejar tan bonito además esto va tapado no se ve pondremos un cablecito soldado de aquí aquí y tocaré madera o hierro o lo que haga falta y que llegue a funcionar y luego veremos luego veremos si el cliente no no ha escondido lo que se dice como vicio oculto es que una vez arranque el amplificador no tenga alguna de las salidas estropeadas que aún a sabiendo aún a sabiéndolo los clientes se lo suelen callar a lo mejor porque piensan que una vez que reparas una avería la otra la tienes que reparar sí o sí y va a ser que no es un vicio oculto entonces tiene un coste añadido pues bien voy a prepararlo todo para soldar ahí un cablecito pero vamos a ver si realmente arranca o no arranca que yo no lo sé no tengo ni idea vamos para allá bien 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 pues ya he soldado un cable podéis ver el cable este nos viene desde aquí nos pasa por aquí arriba le he cambiado la brillita por aquí por aquí por aquí ahora se desenfoca la cámara bien y como podéis ver aquí a ver aquí soldado aquí porque habíamos quedado que la pista es la que pasaba por aquí debajo nos venía aquí podía haber tirado un cable de aquí por aquí por aquí hasta aquí sí pero oye digo sabes qué que no se ve ni un cablecito por arriba cogido con brida además he hecho la sobrada mis sobradas que no hace falta ponerle máscara V en las soldaduras porque ya que se hace una chapuza porque para mí esto es una chapuza lo ideal es quitar la tapa hay quitar desmontar todo amplificador sacar la placa sacar todo esto y reparar la pista pero como he dicho son horas de faena y las horas son horas de vida que nunca más se vuelven a recuperar entonces vamos a ver si hablásemos de minutos 15 pues bueno me ponga ello pero cuando son horas y horas simplemente cuando podíamos poner como he hecho yo un cable ponemos un cable bueno pues ahora viene la prueba de fuego no sé si funciona no lo he conectado todavía así que voy a conectarlo en este falso directo diferido un diferido como aquel contrato que se hizo no no era un contrato era un despido en diferido en forma de simulación etcétera etcétera vale sí que sí que sí maja bueno pues aquí tenéis el diferido en directo va a funcionar no va a funcionar tranquilos ahora ahora muevo la cámara a ver conecto a la corriente nos vamos aquí para que veamos si funciona o no funciona porque como no funcione pues bueno habrá que seguir revisando power mira ya tenemos algo bueno algo es algo que antes no teníamos ¿no? luz de stand-by guay qué bonito qué bonito por ahí al fondo el esquemita de la placa que bueno ya la habéis visto en la pantalla encendemos funcionará funcionará explotará se caerá el edificio explotará la comarca España se va a separar de Europa vamos a probar vamos a probar oh oh estupendo funciona volumen no tengo altavoces conectados a ver DVD vídeo 1 vídeo 2 bueno parece que funciona ¿verdad? tuner tuner tape sintonizador vale bueno ya tenemos algo que antes no teníamos ni que ni que llegase a funcionar y funciona bueno pues voy a conectar altavoces y vamos a ver si suena porque esto no ha terminado todavía veremos si hay algún vicio oculto y cuando hablo de vicios ocultos no me refiero a ninguna clase de drogas ni ni historias sino que haya otra avería que evidentemente hasta que no funciona el aparato no sale la magia de los técnicos tapa ponte ¿veis que fácil? bueno vamos a ver si suena siento la imagen tan mala pero es lo que hay chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Reparado!